Música 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 Si te vas, esa mancha me pida, si no te digas que no te quiero estar. Si te vas, y no te encuentro el frío, y el sentido me llenará. Si te vas, y no te llené el sentimiento, y el cielo con solidad. Si te vas, y no te encuentro el frío, y el sentido me llené el sentimiento, y el cielo con solidad. Si te vas, y no te encuentro el frío, y el sentido me llené el sentimiento, y el sentido me llené el sentimiento.